¿Están muy preocupados por lo que han ocurrido a los agricultores y a las poblaciones del departamento? Sí, la verdad que estoy muy preocupado. Estoy muy preocupado porque, primero, por lo que ha pasado con muchos productores, segundo, porque no ha habido una respuesta oficial del gobierno de la provincia, y la verdad que hoy hay un gobernador, Alfredo Gómez, que es totalmente ausente de una problemática, en donde creo que hay que tomar medidas y una respuesta inmediata y urgente en estos dos productos. Yo he presentado un pedido de informe en el que solicito una urgente respuesta y una explicación pública de en qué consiste el plan de contingencia que tiene el gobierno radical a partir de hoy, del 10 de diciembre que han sido gobiernos. Así que en esto, la verdad que estamos llamando la atención al gobierno, esperemos tener una respuesta y, por sobre todas las cosas, también me preocupa o me sorprende muchos dirigentes que hace un par de años generaban movilizaciones, generaban preocupación por la situación del agro. Hoy esto no es un tema menor, es un tema muy grande, de que el gobierno no ha actuado por la violencia, mejor dicho, la lucha ante la lucha no funcionó, yo no he entendido nada más que se ha ayudado a decir que la verdad que de esto estamos preocupados y ocupados, no pretendemos que haya un hecho político, pero sí de que quienes tienen una reforma del gobierno les ha ayudado.